¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico que está el sol por acá! Estamos en el sur de Lima, casi casi a la altura de Cerro Azul y nuestro destino es Quilmaná. Ahí nos están esperando y estoy seguro que va a ser un encuentro inolvidable, sobre todo con buena comida y buena compañía. A ver, vamos a conocer qué nos puede enseñar este lindo pueblito. Ahí nos vemos. ¡Sí, sí, sí! La danza del petrolero con los miembros del Perú. Para Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos. Por fin llegamos. Estamos aquí en el distrito de Quilmaná. Y aquí, en esta plaza de armas, que por cierto es muy linda, nos vamos a encontrar con Marcela. Ella es la responsable de turismo. Y con ella vamos a armar nuestra ruta para conocer este lindo distrito. Y miren el sol, promete. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Un gusto. Qué gusto, de verdad. Y, Fábila, tenerte con nosotros aquí en el distrito de Quilmaná. Pero dime, por favor, ¿qué vamos a encontrar nosotros acá? ¿Un turista o alguien que venga de Lima o de otro lado? ¿Qué es lo que tiene que sacar provecho? Bueno, nosotros somos un distrito con 20 mil habitantes. Tenemos el tema de la agricultura, que es el punto número uno. Y segundo punto es el tema turístico. Entonces, ahora lo estamos explotando. Tenemos muchos fundos en los cuales tenemos la pitajaya, el tema cultivo. O sea, cultivo, agricultura. Sí, los arándanos, las uvas. A poco lo notan. ¿No? Las uvas. Todo esto está aquí y lo vas a visitar. Te están esperando y, de verdad, tienes también el sector gastronómico, que es muy bueno. Propuesta, ¿cuáles carnes, marina, algún fuerte? Tienes de todo, tienes de todo. Tienes aquí el sabor de panchita, que vas a preparar una deliciosa sopa seca. Te van a enseñar a hacer, aunque tú ya lo sabes, ya lo sabes. Pero siempre está bueno refrescar un refresh. Sí, sí, en cada lugar se prepara diferente la comida, ¿no? Y también vas a preparar y vas a degustar también en el sabor de y son. Y vas a tener ahí el tema del chupe de cangrejos, ¿no? Es aquí un plato neto de Quilmaná, el arroz con pato y muchas más delicias que vas a degustar, a probar y a cocinar. Perfecto, perfecto. ¿A cuánto tiempo estamos de limón? Para que la gente se ubique un poquito. Depende, si vienes en una movilidad propia, estás a 45 minutos de Lima. De Lima, a 45 minutos de Lima. Sí, entras por el kilómetro 121, en la carretera de Puerto Fiel, y bueno, pues estás aquí en 10 a 15 minutos. Y si no, tranquilamente googlea uno, Quilmaná, con Q por si acaso, y ya van a plantarse acá en el tiempo de 45 minutos, que no es nada. Además, si ustedes vienen a este distrito, pueden irse tranquilamente aquí en la playa, que está 15 a 20 minutos, está Cerro Sul. Así es. Estamos literalmente casi a la altura del Cerro Sul, y te metes tu día de playa allá, y luego vienes acá a descansar tu tardecita, ya después de haber tomado tu baño de playa, tu baño de mar, luego tu solcito, y acá vienes a reposar como los dioses. A probar el delicioso vino y pisco del distrito de Quilmaná, en las bodegas que tenemos aquí, ¿no? Eso vamos a ir conociendo. Bueno, muchas gracias Marcela, te agradezco. Un gusto, y te están esperando en los cultivos. Perfecto, entonces vamos allá a los campos de cultivo. Venga. Vamos a comenzar. Nuestro recorrido acá de Quilmaná, en un valle de arándanos. Vamos a conocer qué produce Quilmaná, y por eso estamos aquí y vamos a presentarles a James Palomino. Él es uno de los encargados de la producción de aquí, de arándanos. Estamos en un campo de arándanos, así que vamos a ver en qué consiste este terrenito. ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, James. Les quiero presentar a James Palomino, ingeniero, ¿verdad? Así es. Ahí tú estás encargado de este campo de producción de arándanos. Así es, sí. Muy bien. James, por favor, explícanos un poquito en qué consiste esta producción. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes produciendo? ¿Cuál es el mercado al que se dirigen? Ya, a ver, el arándano, estas plantas tienen cinco años de producción. Ya, a ver, estas plantas, le traemos así de plantas pequeñitas, de seis, siete meses que lo tienen en vivero, y la trasplantamos aquí en estas bolsas definitivas. Y de ahí le damos manejo en cuanto a su riego, su fertilización, sus aplicaciones, para que la planta crezca y pueda producir en esa misma campaña. Claro. ¿Y cuánto tiempo vive una plantita de estas, de arándanos? Le hacemos producir hasta diez años. Este es su quinto año. La planta empieza a producir a su primer año. ¿Y luego a los diez? Sí, de ahí ya le vamos ya cambiando para el tema, porque ya su producción es bajo. Pero como le comento, su primer año empieza a producir. Ya. Puede sacar de 300 a 500 gramos por planta. ¿Y cuánto de terreno tienen ustedes acá? Aquí son diez hectáreas de arándanos. Diez hectáreas. Las cuales son algo de 10.000 a 12.000 plantas por hectárea. ¿Puedes decirme, Ince, cuánto se produce de arándanos acá? ¿Cuál es la producción que bota? Normalmente, en la edad adecuada de la planta, o en su producción óptima, llegamos de 10 a 15 toneladas por hectárea. Y todo lo que vemos hasta allá, podemos ir caminando, ¿no? Sí, no se preocupe. Todo es arándano. Son diez hectáreas de arándano, de las cuales, como le decía, es su quinto año de producción. James, explícanos, ¿hay variedades de planta de arándanos o esta solamente es estándar? Sí, hay distintas variedades de arándanos. La que tenemos aquí es la variedad biloxi. Es la más productiva en cuanto a las demás variedades. Pero la diferencia es que esta variedad sale de varios calibres. Porque yo he visto a unas que son como unos perdigones bien grandes. Hay otras variedades que son la Emerald, las Yule, o las que son el tamaño más grande. Son parejos, pero la producción es poco. ¿Y sus propiedades son iguales o variegales? Sí, son lo mismo. A veces uno es más ácido, otro tiene manejo que duran más tiempos para llevarlos a otro país. Esa es la diferencia. Y ahora están en plena cosecha de arándanos. Sí, hemos cosechado, ahí tenemos unas cuantas jabas de arándanos ahí, que ya el comprarse lo va a llevar. Sí, ahí están. Ah, perfecto. Vamos a verlas entonces. A ver, vamos. Vamos entonces. Ahí está, más arándanos, James. Así es. Perfecto. Ahora, una consulta. ¿Cuántas, una persona cuántos kilos suele recolectar? Sus kilajes son 30 kilos diarios, que hace un personal, sí. Un personal. Así es. ¿Y cuánta gente tienes acá trabajando? Tenemos alrededor de 25 a 30 personas diarias. Ahora, yo sé que los arándanos se utilizan en repostería, o incluso para juguitos y todo lo demás. ¿En alguna forma particular te gusta consumir a ti los arándanos? En jugos. Lo hacen en jugos, sí. Ya. Mayormente lo consumen en jugo, a veces como fruto fresco, ¿no? Lo consumen también. Y cuando es saladito, rico. Así es. Claro, pues, ¿no? Sí. Y sobre todo para los niños, ¿no? Ahora, ¿qué propiedades tienen los arándanos? Tiene bastante vitamina, en el caso tiene bastante antioxidantes, que es bueno para la salud, ¿no? De cada persona y más que nada para los niños, ¿no? Le incrementa sus defensas, todo, ¿no? Y aparte son cultivos que no tienen casi nada de productos químicos. Orgánicos, se puede decir. Casi orgánicos, sí. Es mucho mejor, ¿no? Ya. ¿Y qué más producen acá? Tenemos arándano, tenemos uva y también lúcuma. ¿Uva? Sí, así es. ¿Las que estaban en la entrada? Así es. Ahí, ahí, ahí. ¿Podemos ir a verlas? Sí, claro. Uy, vamos a ver esas uvitas que están de lujo, van a ver, ¿ah? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos terrenos tienen dedicados a la producción de uva aquí? De uva tenemos algo de 20 hectáreas. ¿20 hectáreas? Sí, todo es palestina. ¿Todo es uva palestina? Sí, todo es uva palestina. ¿Ya? ¿Y esto es para el consumo local? Sí, todo es mercado local. Ya. Todo es mercado local. Y para poder, estas cepas, ¿cuánto tiempo tienen que crecer o contener antes que empiecen a producir? A ver, la uva se le pueda en julio, agosto, empiezan a brotar en noviembre, diciembre y la cosecha empieza en enero, febrero. En febrero empieza, según el clima. Ya. Pero siempre la cosecha empieza a partir de febrero la cosecha. Ya. Todo este tiempo, hasta marzo. Y acá la cosecha es al barrer todo. Ya, esto todo se recoge. Sí, sí, todo es. Con mercado local va todo. ¿Y estas parras, cuánto tiempo tienen? Ya esto tiene ya como 8 años. 8 años. 8 años. ¿Y cuánto pueden vivir? Hasta 20 años. De 15 a 20 años luego. O sea, de producción. Ah, sí, de producción. De producción, pero de vivir, pueden vivir más. Más, pero ya la producción baja a partir de 15 a 20 años, su tradición ya empieza a bajar. Claro. Por eso, hasta esa edad se le producen las uvas, ¿no? Es curioso porque en las uvas vineras, al contrario, cuanto más años tiene, mejor es la uva palestina. Pero el vino, ¿no? Claro. En cambio, para uvas, para comer. Ah, así es, para consumo es distinto. Es distinto. Así es. Miren este caucaucito que nos ha dicho. A base de leña también. Puro mondonguito. No es por nada, pero este es uno de los mejores caucaucos que yo he probado. Espesito. Sí. Se nota la hierbabuena. La hierbabuena. Acabamos de conocer unos campos de cultivo y ahora toca la hora del bitute. Por eso hemos venido acá a la sazón de panchita y nos han dicho que el plato bandera de Quilmaná es la sopa seca. ¿Quieren aprender cómo se cocina? Vamos a entrar. ¿Qué tal, María Olisa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Quiero presentarles a María Olisa, por favor. Estamos acá en la sazón. La sazón de panchita, en Quilmaná. Ahí está. Tomen nota, por si acaso. Cuéntanos, María Olisa, ¿cuánto tiempo, antes de hablar de los platillos y qué nos vas a enseñar a preparar para conocerte un poco, cuánto tiempo llevas trabajando acá y por qué la sazón de panchita? Ya más o menos tenemos como trayectoria 10 años. La sazón de panchita, en honor, en memoria a mi suedra, como tradición, ¿no? En memoria de ella nos dejó la herencia en esto, en el arte culinario. O sea, ella ya trabajaba aquí, en este local. No, no en este local, sino en su propiedad. Y estamos entonces nosotros practicando lo que es la gastronomía para brindar al pueblo, a los visitantes que nos visitan, para que degusten la comida de Quilmaná. Ahora, el plato más emblemático de acá es la sopa seca. La sopa seca. ¿Qué tiene en particular? ¿Qué consideras que tiene en particular la sopa seca de Quilmaná? Bueno, la sopa seca de Quilmaná, el cariño, el amor que le damos al público, ¿no? Con el gusto, como dice, el gusto al paladar de la leña, sobre todo, ¿no? De la leña que le da un gusto especial hacia la comida. Explícanos, a ver, cómo se prepara este plato. Acá veo que tienes varios ingredientes. Me imagino que la cebolla, el ají panca y el ajo. Es el aderezo base, ¿no? Y la zanahoria también. Eso no lo había visto. Y esto de acá, ¿qué tenemos? La albahaca. Albahaca licuada. Albahaca, perejil. Molido sobre todo. La preparación de los aderezos la hacemos nosotros. Todo lo molemos nosotros para tener el gusto, ¿no? Preciso para la sopa seca. Y uno de los secretos, pues, también que se ha cocinado la leña, ¿no? Porque la leña te da un saborcito. Sobre todo el saborcito especial que tiene la leña. Ya la cebolla. Cebolla. Seguidamente la cebolla. Perfecto. Ahí está. Listo. Continuamos con el comino. El comino y el azúcar. Listo. Ya. Después de unos minutos que doramos la cebolla, vamos a continuar con el ajo. Ah, ¿bastante todo? No creo, ¿no? O sí. Sí creo. Mayormente regular de ajo para que salga muy agradable. Ay, ay, ay. Ah, y todo. ¿Cuánto tiempo te tarda en hacerte este platito, más o menos? Eh, más o menos unas tres horas, para que tenga buena cocción. Ajá. Entonces, después continuamos con la albahaca. Ah, ya. Ajá. Perfecto. La albahaca. Tres horas, solamente en el aderezo. Solamente en el aderezo. Poco a poco voy agregando el vino para que vaya cocinando con el aderezo. Un poquito, he visto, ¿no? Sí. Ajá. Ahora seguimos con el hongo, las pasas y un poquito de sal. Estamos con el guiso ya bien preparado, consistente, para agregar solamente la carne. Ya. Acá, acá está el pollito. Acá estamos con el pollito. Son presas que, ¿y eso es para una porción? O sea, es... Sí, para una porción de sopa seca. Es grande, ¿ah? Ajá. Ya. Después que tenga consistencia el pollo, agregamos el fideo y está lista nuestra sopa seca. O sea, ahora vamos a esperar que se cocine el pollito y luego ya añadiremos la pasta de huevo. Sí. ¿No? Ajá. Hay que esperar unos minutos. ¡Vailemos con los silvers! El pollo ya está bien cocido. Sí. O todavía después habrá que incorporarlo de nuevo. No, no, el pollo ya tiene su punto de cocción. ¿Ahora? Ahora procedemos agregando las pastas. ¿Y ahora qué? Damos vuelta con esto. Ahora damos vuelta y procedemos a taparle para que pueda cocinar. Ya. ¿En cuánto tiempo aproximadamente está? Aquí está en 10 minutos. En 10 minutos. O sea, esperamos 10 minutos. Esperamos 10 minutos. El pollito ya está y servimos. Sí. Y ya está. Esperamos 10 minutos y servimos la sopa seca. Perfecto. Entonces vamos alistando la mesa y limpiando un poquito. Sí. Venga. ¡Gracias! ¡Ahí está! El platito viene bailando y todo. ¿Así siempre lo sirven? Sí, para que les guste, pruebe la sazón de Kilmaná. Perfecto, vamos a probar a ver la sopa seca de Kilmaná. ¡Qué rico! Y ese toquecito dulce es del vino porrón, ¿no? El vino arrope que tenemos acá de nuestros huertos de uva de acá de Kilmaná. La verdad que está bien, bien rico. El aderecito picantito, ese dulcecito del vino. Tenemos nuestro plato bandera que es la sopa seca, la carapulgra, el caucao, tenemos el escabeche, tenemos más platos que tienen los clientes, ¿no? A petición de los clientes, chicharrones, pollo al cilindro, el arroz con pato. Miren este caucao. Un caucao. A base de leña también, puro mondonguito. No es por nada, pero este es uno de los mejores caucao que yo he probado. espesito. Sí. Se nota la hierbabuena. La hierbabuena. El punto de limón también, para que coja, pues, ¿no? Un sabor agradable y se puede ir contenta a la clientela. Sí. Con esto sí pasa. Una chichita, ¿no? Sí. Qué rica está tu chicha. ¿Tiene higo, hoja de higo? Sí. Tenemos la chicha morada con su manzanita, su hoja de higo, un poquito de anís, canela, clavo de olor, para que... Está bien. Hasta la chicha está deliciosa. No les voy a mentir. Sí. También a base de leña, a base de leña, para que hierba, hierba. A pura leña, acá usan, ¿no? Sí. Y acá tenemos también una carapulga con chicharrones. La carapulga con chicharrones. El escabechito de pollo. El escabechito de pollo. Y lo que acabamos de probar, la estrella, la sopa seca. El plato bandera, la sopa seca con carapulga. La verdad, déjame felicitarte, María Olisa, todo está buenísimo. El punto del sabor del aderecito, del tallarín, todo lo demás, el caucao, está buenísimo. Yo brindo por ti, de verdad. Salud, salud. Salud por Quimana. Y ustedes no se vayan, porque todavía nos queda Quimana para rato. Ahí es, pero sí. Listo, llegamos. Estamos acá en Sabor Bisón. Si bien es cierto, hemos probado una buena sopa seca, ahora vamos a aprender y degustar sobre todo una propuesta marina. Vamos a ver. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Un gusto. ¿Cómo estamos, padre? Uy, tremendos cangrejos. Tremendos. Están hermosos. Miren, 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 miren. Estos son los popeyes, ¿no? Los popeyes, los mero, mero popeyes. Ahí está. löstestcos, dame, dame un besito de tu boca roja y bonita un beso de fuego, mochila. Ya empezó a hervir, empezó a cambiar de color, el cangrejito empezó a sudar, en este momento agregamos arroz cocido Partimos el choclo, ahí que vaya voltando su sabor también, y que sigue hirviendo, y sigue hirviendo, porque la cocina es un toque muy aparte de las recetas, es un poco también de amor y de paciencia Cuando uno hace las cosas con amor y con paciencia, y sobre todo con estos cangrejos, hay que darle su tiempo Y además se huele el cangrejito, hasta que me llame Un secretito que aprendí en el norte, echarle un ajecito limo, tal cual, entero, que no reviente, nada más que se cocine, le doy un toque y un perfume espectacular Bueno, yo creo que ya está esto, ¿no? ¿O todavía le queda? Ya está, Israel Perfecto En este punto sacamos el ajil limo que le agregamos hace un momento Y echamos el huevito Chicoteado, como le dices Sí, así es Y echamos el huevito El quesito fresco Un buen queso fresco Agregamos un toquecito de sal En realidad es un plato, dentro de lo que cae, es sencillo de preparar, ¿no? Es sencillo Si tienes la base de madre, digamos que es... Claro, eso no lo metes para un restaurante, que se trata de agilizar las cosas, ¿no? Pero si lo quieres hacer en tu casa, tranquilamente tu cebollita, tu ajito, vas haciendo proceso por proceso Después es súper sencillo Aromatizamos un poquito de culantro picado Abundante culantro picado Sí ha floreado mucho mejor, tiene mejor perfume Ya En este punto apagamos Ya Y echamos la leche Presumida, no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo Presumida, presumida Presumida Deja de rogar, mi amor Pues jugaste con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo Servimos Ahí está, vamos a servir Lista Ahí está, se quiere escapar ese cangrejo Se quiere escapar el cangrejo, ¿eh? Ahí está Y ahora con el cucharón, ¿no? Así es Haremos el choclito Bien servidas todas las verduras, el queso Las habas Y para terminar El huevito de cipa, ¿eh? Ahí Y ya lo tenemos Y lo tenemos listo para probarlo Por favor, enséñale a la gente Chupe de cangrejo Ya estamos, ¿no? Ya estamos, Israel Vamos a sacarle Filo de la cuchara A ver qué tal Probamos el caldito El primero, el chupe Está bien concentradito, ¿eh? Está bueno Está bueno el cangrejo El caldito está espectacular ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos una sopa seca de cangrejo también, Israel Uy, vamos a probarlo Los cangrejos han sido capturados en la madrugada Aquí en el play de Puerto Fiel O sea, lo sacaron de la cama Estaban durmiendo y lo sacaron de la cama A ver, vamos a ver Tiene un sabor particular Muy diferente a lo que es pollo Normalmente acá se cocina La sopa seca sea de pollo, de pavo, de pato O de chancho, ¿no? O de chancho, ¿no? Pero está bien rico La sopa seca de cangrejo es otro gusto Es otro gusto Está como más saladito Más marino Más marino, exacto ¿Lo haces con caldo también de pescado? También hacemos un concentrado Un fumet Cabecita de pescado Los choros, los cangrejos Y bajo ese caldo Hacemos la sopa seca Bien Y evidentemente Y perder el cevichito, ¿no? Para equilibrar un poquito No puede faltar su cevillano Ahora vamos a ver ¿Qué pescadita es? Perico Esta es la temporada de perico Pero bajamos con un perico fresco Qué rico está, ¿no? Bueno Estoy degustando Salud Hasta refresquito está buenazo ¿De qué es? Maracuyá Con esta temporada de maracuyá Tratamos de Acopiar lo máximo que se puede Trabajamos la pulpa Y la congelamos Y cuando no hay la temporada Lo sacamos Lo sacamos Está riquísimo Tu agüita de maracuyá La verdad que todo está muy bien Te felicito, de verdad, Eduard Muy rico todo Y evidentemente Como siempre Esto Nos lo vamos a dar puesto Pero ustedes no se vayan Porque todavía Nos queda Un poquito más Acompáñenos Vamos a seguir comiendo acá Compadre Acá la gente Le gusta Le encuentran Más sabroso ¿Al barraco? ¿Al que le dice El chacho barraco? Sí, pero tiene su secreto Ah, ¿por qué? El barraco Ya una vez que ya Uno desea ya Sacrificarlo No, ya tiene que hacerlo Con tres meses de alpipación Esa carne es riquísima Anda La gente acá viene Por esa carne regresa Ay, ay, ay Ahora sí Vamos a conocer El mercado municipal De Quilmaná Y saben por qué Porque vamos a preparar Algo Con estas manitos Si quieren saber Qué vamos a cocinar Tienen que seguirme ¿Qué tal, Garcerita? ¿Cómo está? Bienvenido ¿Cómo está? Un gusto, un gusto Un gusto Para nosotros Uy, uy, uy Qué lindos pollitos Justamente Parte importante De nuestra receta Del día de hoy Bueno, señorito Entonces, miren Yo voy a necesitar Un pollito entero Y me lo voy a trozar Ya en presas A ver, uno que sea viudo Que sea sufrido Esos son los que tienen Más sabor Ahí A ver, ese, ese ¿Cuántas presas? Trozos así como si fuera Para un sequito Algo, pues, ¿no? Qué bien que usted esté por acá Dios mío Nos ha caído Pero así de Improviso Ahí está Esto me encanta También el higadito Es una cosa riquísima Más pequeño, señor Más pequeño Sí, sí, sí Ahora le digo ahí No querrá que trabaje mucho Yo voy a aprovechar En llevarlo todo cortadito Ya para aprovechar Ahorrar tiempo Y además Después del pollito Vamos a buscar Lo que es el aderezo Sus verduritas Y la estrella El arroz ¿Qué tal, don Guillermo? ¿Cómo estamos? Acá estamos Esperando Qué milagros Yo siempre He sido su programa A ver qué se va a preparar ¿La caja de chela ¿Están acá o qué? Ah, no Está el chanchito Ya sabía lo que iba a comprar Y, don Guillermo Cuénteme ¿Cuánto tiempo Tiene usted acá trabajando? Ya hace Ya diez años, seguro Y tiene acá puesto Abarrotes y carnes Vende usted Sí, la carne Y poco tiempo Ya cinco años, seguro Ajá Primero se comenzó Con la verdurita Y estaba acompañando A mi señora ¿Y usted es de aquí Cien por ciento O está ahí Medio maleadito ¿Cómo es? De acá, neto Neto Los abuelos Los padres ¿Su esposa también? Su esposa es neta Neta Ahí está, perfecto No, Guillermo Trozos generosos Grandecitos Ya tenemos el pollo Ya tenemos el chanchito Ahora, ¿saben qué? Vamos a hacer Nuestra base Adereza Cebolla Ajo Tomate Y ají Ahí está Ahí está Ahí tiene Y el veterano ¿No? El veterano Ese es el que Un poco pasuchi ¿No? Huele ya Ah, sí Acá la gente Le gusta Le encuentran Más sabroso Nosotros regresamos Ah, sí ¿Al barraco Que le dice El chacho barraco? Sí Pero tiene su secreto Ah, ¿por qué? El barraco Ya una vez Que ya uno Desea ya Sacrificarlo Ajá No, ya tiene que hacerlo Con tres meses de anticipación Esa carne es riquísima Anda Riquísima Sí La gente acá viene Por esa carne regresa Vaya mi linda mochita Bueno, maestraso Muchas gracias Don Guillermo De verdad Muchas gracias por todo Ahí le dedicaré Un huesito Le dejaré Aunque sea de recuerdos Sí ¿Qué tal, Carmelita? ¿Cómo estás? Bienvenida a Kilmanada En Conzabora, Perú Ah, la conoce la señora Sí A ver, vamos a hacer las compritas Necesitaré ají panca Dame un par de soles Ya Que parezcan de tres Ajito molido Por si las moscas ¿Y tienes ajo pelado Cabeza de ajo? Sí, cabecitas de ajo Sí tengo Uf, dame así Pero que parezcan Ajo arequipeño ¿Tienes o no? Sí ¿De dónde? Sí Todos vienen de Arequipas Para Cancayete Uy, no, el ajo arequipeño Sí Felicitaciones, mejor dicho A todos los arequipeños Por la cebolla y el ajo El mejor ajo del Perú Viene de Arequipa De verdad Choclo, medio kilo Un kilo o algo Ah, eso Toda esa cantidad Arberjita pelada Ya ¿Cuánto le doy? Este ¿Cuánto tienes de arberjita pelada? A ver Dame todo eso Dame todo eso Porque sí A ver No, la gente tiene hambre Ya lo veo Con cara de déficit Ahí Con ambrosio Con ambrosio Ah, cebolla Dame un par de kilos Un par de kilos Ya Ajá Y esos tomates Uf, miren esos tomates Están hermosos Aunque no lo crean Están hermosos Maduritos Como yo Yo Que yo three Una Quarto Lo To Vean, lo que estamos haciendo acá es precocer las carnes, ¿ya? Acá tranquilamente hay que ir con paciencia, ya va soltando ese olorcito que tiene, hay que ir con paciencia y tiene que quedar cocido de una forma pareja, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Listos! Ahora sí, la leña está en su punto. Bueno, estamos aquí en el Parque Zonal de Quilmaná y voy a preparar con ustedes una rica paella de carnes. Para eso, recuerdan, hemos ido al mercado y hemos comprado chanchito y hemos comprado pollo, y aparte que nos han dado choclito, algunas cositas de acá, ¿de acuerdo? Esta va a ser una paella con sabor a quilmaná. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es una paella? Una paella, el producto estrella es el arroz, por lo tanto, el arroz nos tiene que quedar bien sabroso. ¿Y cómo conseguimos un arroz bien sabroso? Primero, con un buen aderezo o sofrito y segundo, con un buen caldo o fondo, ¿de acuerdo? Acá vamos a comenzar con las carnes, acá tenemos el chanchito, yo voy a poner acá parte y parte para mezclar. Generoso, sin miedo con la sal. Aquí un poco, acá otro poco. Movemos bien, siempre moviendo. Vean, lo que estamos haciendo acá es precocer las carnes, ¿ya? Acá, tranquilamente, hay que ir con paciencia. Y ya está soltando ese olorcito que tiene. Hay que ir con paciencia. Y tiene que quedar cocido de una forma pareja, ¿de acuerdo? Es un lujo cocinar a leña, pero... ...hay que estar pendiente siempre. Miren, acá ya tenemos algunas carnes que ya están cogiendo un color bastante bonito. Esas vamos a ir retirando poco a poco, las que estemos. Ahora, en esta misma, vamos a preparar también nuestros sofritos, ¿no? O aderezos, ¿ya? Voy a retirar acá todos. Ya, ya hemos retirado todas las carnes. Ahora vamos con la cebolla y el ajo, ¿de acuerdo? Vamos a poner todos estos ajitos. Tiene que quedar la cebolla transparente, como siempre les he indicado en todos los aderezos. Bien, ya tenemos la cebolla en su punto. Es más, ya la siento hasta en la nariz, ¿ya? Ahora, termino con este tomatito, bien picadito. Y todo esto, vamos a juntarlo con la cebolla, ¿de acuerdo? Miren cómo tenemos la cebolla. Ahí está. Y echamos el tomate. Al igual que la cebolla, vamos a esperar que esta se haga una pasta, un sofrito, un aderezo. Cuando esto esté listo, recién añadiremos el ají panca. La verdad que preparar una buena base con unos buenos productos. ¿Se han dado cuenta cómo estaban los tomates? Maduritos, buenos, sueltan su azúcar, son más dulces, ¿ya? Y eso, miren cómo va quedando. Vean. Esto. Hay que esperar que se deshaga un poco más el tomate. E incluso, si quisiéramos hacerlo, o sea, yo en este caso voy a hacerlo con un fondo, ¿ya? Que es un caldito de pollo que tengo ahí. Pero ustedes pueden ponerle también un poco de cerveza, es una cuestión de al gusto, o vino blanco, ¿no? Queda muy bueno. Y aquí, en este punto que ya se está casi deshaciendo el tomate, vamos a añadir las alberjitas, que son un poquito las más duras. Un poco del choclo. Ahí está. Miren qué pinta va teniendo nuestra paella, nuestro sofrito, o aderezo. Tiene un color bonito. Acá hay un poquito más de arbejitas. Ahí está. Y listo. Arbejitas de Quilmaná. Y ahora, vamos a esperar un poquito más. Un indicativo es cuando el sofrito se nos pega en la base. Eso quiere decir que ya casi está. Y para evitar que se nos pegue, más, ahí, perdón, vamos a poner acá, vamos a traer las carnes. Aquí tenemos las carnes. Las echamos. Y vamos dando vueltas que se vayan mezclando bien con el sofrito. Ahora, ya tenemos bien mezcladitas nuestras carnes, con el sofrito bien hecho, todo. Pueden ver acá, tiene un olorcito fino, fino, fino. Ya. Estamos aquí. Y ahora va la estrella, el arroz. Suficiente. Bueno, miren, nos han conseguido un vinito acá de la zona. Ahí está. Vamos a cantar primero un poquito. Este es un poquito dulce, pero nos va a ayudar un poco. Pero vamos a echarle un ligero chorro. Movemos. Y ahora le vamos a añadir nuestro fondito, ¿de acuerdo? Vamos a probar a ver cómo ha quedado este arrozito. Ya está terminado. Solamente vamos a dejar reposar unos minutos y a servir, nada más. Espero que ustedes hayan disfrutado, al igual que nosotros, de este hermoso distrito de Quilmana. Y recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok, ¿de acuerdo? O si no, me pueden buscar como Israel Laura en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Y ahí compartiré con ustedes más recetitas. Nos vemos hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!